Tras las fuertes declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump durante su campaña electoral se generó desconcierto en el ambiente corporativo latinoamericano especialmente en medianas y pequeñas empresas que han logrado o tienen planes de posicionarse en el mercado norteamericano. Sin embargo hay signos positivos que hoy los vamos a analizar con Renata Calderaro que es abogada de inmigración y es socia fundadora de la firma jurídica Calderaro T-Rail Law Group. Bienvenida en boga. ¿Cómo está Renata? Gracias, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Coméntanos Renata, ¿cuál fue la reacción ante estas declaraciones? Sí, bueno, es interesante ver realmente lo que está sucediendo en Estados Unidos tanto en el sector privado como en el público en sí. La reacción al nuevo presidente Trump quien ahora ya es el presidente del país desde el 20, desde el pasado viernes. Lo que ha sido interesante es ver cómo la bolsa justo después de que él fue elegido como presidente comenzó a subir. Es interesante ver las encuestas que más del 52% del sector privado está muy positivo en términos de crecimiento durante este año. No un crecimiento muy grande pero sí ven que va a haber un crecimiento importante de todas formas para el sector privado. Y vemos también en términos de inmigración y en términos de oportunidades en Estados Unidos que justamente por el hecho de que Donald Trump quiere crear más empleo y crear más movimiento económico positivo para el país, quiere también tener a inversionistas y a personas que vayan a ir de otros países a generar empleo, a crear empresas, a comprar tal vez compañías que ya están operativas en los Estados Unidos y de esa forma generar este movimiento positivo para la economía. La bolsa en alza, como usted lo mencionaba, inversiones volviendo a Estados Unidos y mejoras en las regulaciones de visas de empleo, ya usted lo comentaba. ¿Bajo su criterio son esas premisas de que será un 2017 de oportunidades? Absolutamente. Con cautela. Van a haber cambios. O sea, no se puede decir que todo va a quedar completamente igual. Pero van a haber cambios, algunos positivos, algunos negativos. Vemos que ya hay ciertas regulaciones nuevas que se están poniendo en efecto que más bien son positivas para profesionales y para inversionistas de fuera que les extienden más el tiempo de estadía, que les permiten llegar a una residencia permanente más pronto. O sea, que hay ese tipo de cosas que lamentablemente no se está viendo en las noticias, ¿no? Que realmente los medios no están enfocados ahorita en eso, pero que sí van a ayudar a muchas personas justamente ahora. O sea, oportunidades del 2017, tal vez aún antes de que puedan haber algunos otros cambios a futuro. Vemos también que a través de convenios que existen entre Estados Unidos y otros países que también son positivos para Estados Unidos, permite que personas, digamos en el caso de Ecuador, personas ecuatorianas que quieran, ya sea en empresas vender un negocio nuevo, comprar algo allí, vender sus productos, exportando del Ecuador hacia Estados Unidos. Tienen unas oportunidades bastante importantes, especialmente viendo las estadísticas. O sea, vemos que las estadísticas oficiales que tenemos realmente ahorita son todavía desde el 2015, pero vemos que en el 2015 Estados Unidos fue el, vamos a decir, el socio comercial número 35 de Ecuador y Ecuador número 39 de Estados Unidos, lo cual quiere decir que hay un movimiento importante entre los dos países y eso va a continuar. ¿Qué es lo más recomendable al momento de invertir, Renata? Planificación. Absolutamente planificación. Es el saber que no es fácil, pero definitivamente es muy posible. O sea, en términos de nuestras estadísticas con nuestros clientes, cuando vemos que planifican, cuando se asesoran bien, más del 90% tienen éxitos importantes en los Estados Unidos, con sus empresas o comenzando algo nuevo allí. Especialmente con el convenio que existe entre los dos países, se le hace mucho más fácil al ciudadano ecuatoriano entrar al mercado estadounidense porque no le obliga a vivir en los Estados Unidos, pero sí le permite tener su compañía allí. Temas como la misma empresa, ¿no? O sea, uno puede registrar su empresa en Estados Unidos, estando aquí en Ecuador, sin siquiera tener que haber ido o pisado suelo americano para tener su compañía, ¿no? No hay requisito de tener un capital mínimo para registrar la empresa y el convenio tampoco exige un monto mínimo de inversión, o sea que normalmente lo que recomendamos es entre 100 a 150. 120 a 120 mil dólares es más o menos el monto más adecuado, pero se ha hecho exitosamente con montos menores, pero nuevamente es la planificación y tener buen asesoramiento. ¿Cuáles son las pautas para lograr ingresar, posesionar y comercializar un producto en Estados Unidos? Sí, súper pregunta y justamente de eso vamos a hablar. Estamos realizando unos foros tanto en Guayaquil, en Manta y aquí en Quito esta semana y la próxima semana para hablar justamente de eso. Vamos a tener profesionales y expertos que van a dar esas herramientas, esas pautas. Una de las cosas que recomendamos mucho es primero hacer un análisis de la viabilidad de llevar ese producto. A veces uno se entusiasma y dice, wow, voy a llevar X producto, los sombreros que hago. Pero si después consigue una orden grande e importante de alguna tienda allí, vamos a decir, tenemos que asegurarnos que la empresa en el Ecuador esté capacitada para producir el número de sombreros que le vayan a ordenar. O sea, que son cosas así que uno tiene que ir viendo. Temas que a veces uno ni los piensa, pero si es que está hablando en libras, en onzas, o sea, cómo es que el público americano va a querer verlo. O sea, que son todos esos detalles que vamos trabajando con los clientes a través de una de las empresas asociadas con nosotros para asegurarnos que cuando entren al mercado estén listos, estén preparados para eso. Y hemos ayudado ya a muchas compañías a posicionar sus productos en los Estados Unidos de esa forma. ¿Y cuáles son las ventajas que ofrece el Convenio Comercial Ecuador-Estados Unidos? Muchísimas. Realmente son casi los beneficios como si uno tuviera la residencia o como muchos llaman la tarjeta verde, sin tener esas exigencias. Es decir, uno puede tener su número de seguro social, uno tiene libertad de entrar o salir del país como desee. No hay un requisito en términos de tiempo que tiene que estar, ya sea dentro del país o fuera del país. Y esto cubre a toda la familia, es decir, el cónyuge y los hijos menores de 21 años. Y en términos de los hijos, algo muy importante es que tienen acceso a todos los colegios públicos, a las universidades. O sea, absolutamente toda la educación que uno tendría como residente o ciudadano en Estados Unidos, lo tienen también los hijos o los mismos inversionistas. Renata, ¿los interesados dónde pueden obtener más información de los foros que usted mencionó que se darían en Manta, en Guayaquil y en Quito? Claro que sí. Bueno, vamos a estar en Guayaquil el 25 de este mes, o sea que ya esta semana. Pueden visitar nuestra página web que es www.visamiami.com y ahí pueden registrarse, pueden obtener más información. Pueden visitar también nuestra página de Facebook, que igual, Visa Miami, y ahí les damos más información. O nos pueden escribir info arroba visamiami.com, B de Victor, ISAMiami.com y con gusto les damos información. Estamos el 25 en Guayaquil, el 27 vamos a estar en Manta y vamos a tener dos foros en Quito que van a ser el 31 de este mes y el 1 de febrero. Gracias por acompañarnos, Renata. Éxitos, ahí teníamos la página web para que nuestros amigos televidentes interesados puedan ingresar. Que esté muy bien. Igualmente, gracias, Anita Anita. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección en boga. No solo eso, también pueden chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos en Twitter en arroba enboga.es.